Y espero que disfruten la jornada de hoy. Tiene la palabra nuestro diputado, el general Manuel Mestre. Gracias, gracias, Iván, por tu presentación. Y buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada de seguridad y defensa que celebramos en este Congreso de los Diputados bajo el patrocinio del Grupo Parlamentario POS. Y yo corroboro las palabras de nuestro portavoz para decirles que estamos profundamente agradecidos por su presencia. En mi caso particular, doblemente, porque me ha dado la oportunidad de reencontrarme con viejos amigos que a lo largo de muchos años hemos compartido aspiraciones ideales por servir mejor a nuestra nación. En ese sentido, vuelvo a repetir que muchísimas gracias por vuestra presencia. Y estamos aquí para escucharos a vosotros. Y eso nos permita avanzar en las acciones legislativas para mejorar la relación de la industria nacional con la seguridad nacional. Soy el teniente general Manuel Mestre, del Ejército del Aire, retirado y, en la actualidad, miembro del Grupo Parlamentario POS, como os he dicho, y diputado por Alcante y miembro de la Comisión de Defensa. Hoy queremos tratar, a través de los tres paneles que señala el programa, un tema de candente actualidad. Las nuevas tecnologías, lo que ha venido en denominarse la cuarta revolución industrial y la industria de defensa y el impacto que estos cambios tecnológicos van a tener en la seguridad nacional y, sobre todo, en las relaciones de poder en el mundo. En este primer panel intentaremos dar luz a la relevancia en el contexto internacional y desde el punto de vista de la seguridad, y darle la defensa de las nuevas tecnologías y la nueva economía basada en el conocimiento. Presento a los dos brillantes personalidades que me van a acompañar en este panel. A mi derecha tengo a Enrique Fojón, doctor en Relaciones Internacionales, coronel del Cuerpo de Infantería de Marina, retirado, diplomado de Estado Mayor por la Escuela de Estado Mayor del Ejército de Tierra, graduado en mando y Estado Mayor por el U.S. Marine Corps University, es licenciado en Derecho, máster en Seguridad y Defensa, doctor en Relaciones Internacionales, es colaborador del Real Instituto Elcano como autor de documentos de trabajo y análisis, es profesor del programa del máster en Seguridad y Defensa del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado e investigador del Instituto de Política Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria. De 2012 a 2016 fue asesor del ministro de Defensa. A mi izquierda tengo a Antonio Fonfría, que es profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense, licenciado y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, máster en Economía Europea por el Instituto de Ortega y Gasset, diplomado también en Altos Estudios de la Defensa en el CSDEN, es profesor de Economía Internacional y Economía de la Defensa. Asesora a diversas empresas de defensa y colabora con nuestro Ministerio de Defensa y con el de otros países también. Es evaluador de la EDA. Les introduzco muy brevemente el tema. Vivimos en una época donde diariamente vemos cambio en lo que nosotros considerábamos paradigmas absolutamente sólidos. Lo que hasta hace muy poco tiempo eran verdaderas realidades, inmutables realidades, van sin duda, poco a poco, trastocándose en unas nuevas realidades que dan paso a una nueva era. Una era donde los avances van mucho más rápido que las capacidades de los estados, de las organizaciones, de las empresas, de la industria e incluso de las personas para acomodarse a estos cambios. Las hoy realidades, como son la inteligencia artificial, el blockchain, los avances en biotecnología, el 5G, la computación cuántica, el internet de las cosas, etcétera, 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 van abriendo nuevas posibilidades en la práctica totalidad de las actividades humanas y, cómo no, también en las realidades de los estados. Todas estas actividades están causando un impacto no solo en la esfera industrial, como se pensaba inicialmente, que el cambio estaba fundamentalmente enfocado a la industria, sino, y mucho más importante, en lo social y a mayor escala en las relaciones de poder entre los estados, con las consecuencias en sus políticas de seguridad y defensa. El incremento de infraestructuras y servicios digitales, por ejemplo, potenciado por tecnologías disruptivas y emergentes, como la computación en la nube, la computación cuántica, la inteligencia artificial, implica una transformación imparable que ofrece innumerables oportunidades de futuro, pero también presenta serios desafíos para la seguridad nacional que tendremos que afrontar. Los tradicionales dominios terrestre, naval y aéreo se ven ahora complementados por la aparición de nuevos espacios de competición, como es el ciberespacio y, sobre todo, el espacio ultraterrestre, que obligan a incorporar nuevas formas de actuación, así como tecnologías de última generación, para mantener una capacidad de enfrentamiento actualizada. A escala planetaria lo que estamos viendo es una nueva forma de hacer la guerra, donde el objetivo no es otro que dominar y liderar los nuevos avances tecnológicos, desde la infraestructura digital 5G, la inteligencia artificial, la robotización o cualquiera otra de estos nuevos desarrollos. Llevamos ya unos años siendo testigos de esta pugna, unas veces públicamente y, otras veces, la mayor parte de ellas de manera encubierta. La disputa es particularmente intensa en el ámbito tecnológico, donde se está produciendo una carrera por la supremacía mundial, que incluye el control de exportaciones de tecnologías críticas y de doble uso. Todos recordamos el veto que Estados Unidos hizo a Huawei. El veto, teóricamente, era un veto comercial a la implicación de la red 5G, ante la sospecha de puertas traseras y brechas de seguridad que podían atentar contra la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esta competición podría dar lugar a una brecha digital y productiva que desemboque en el desarrollo paralelo, pero diferenciado, de dos bloques antagónicos desde el punto de vista tecnológico. De esta forma, podría producirse un escenario de desacoplamiento en el que las cadenas de suministro de sectores estratégicos serían repatriadas o sometidas a un mayor control. El poder militar ha vuelto. El secretario general de la OTAN ha manifestado el martes pasado que hay un riesgo real, utilizo palabras concretas, de conflicto bélico debido al amplio despliegue militar ruso en la frontera de Ucrania. El gasto militar mundial ha aumentado de manera constante en las últimas dos décadas. Y el año pasado, según el Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz de Estocolmo, alcanzó casi dos millones de dólares. El gasto militar estadounidense, por sí solo, representa aproximadamente el 40% de este gasto. Al juzgar por los datos sobre el gasto militar, parece fácil identificar los poderes militares clave de este siglo. Estados Unidos gastan más que sus competidores y socios en un grado significativo. Por otra parte, el gasto militar de China ha aumentado rápidamente en los últimos años y ahora asciende a más de 130.000 millones de dólares. ¿Y qué papel juegan en todo esto las nuevas tecnologías? Ha habido momentos en la historia en los que la guerra cambió debido a la introducción y el uso innovador de una nueva tecnología militar. La ballesta, la pólvora, el tanque y las armas nucleares. Cuando los ejércitos adoptaron y utilizaron por primera vez estas tecnologías de forma novedosa, esto tuvo un impacto fundamental en la forma en que se libraban las batallas. Se organizaban las fuerzas y se desarrollaban las distintas estrategias. Estos momentos se denominan o se han denominado revoluciones en los asuntos militares. Y promulgar qué revolución de este tipo antes de que el oponente lo haga es un santo grial para los ejércitos de todo el mundo. Hoy en día existen varias tecnologías nuevas que ya se han convertido en elementos importantes del poder militar y que se están utilizando concretamente. Déjeme que le ponga dos ejemplos paradigmáticos. Los vehículos aéreos no tripulados. Han recibido mucha atención en los últimos años. Su desarrollo, que se remonta a principios de la década del 2000, ha jugado un papel importante en la guerra contra el terror, por ejemplo. Más recientemente, los drones, especialmente los armados, han proliferado hasta el punto de que ahora se encuentran en los campos de batalla de todo el mundo. Otra área prometedora, pero difícil de medir, del desarrollo tecnológico militar es la inteligencia artificial, que puede habilitar y respaldar actividades en todo, desde la logística hasta las armas autónomas, la guerra cibernética y la desinformación. Los expertos militares están de acuerdo en que los Estados utilizarán cada vez más la inteligencia artificial en el ámbito militar y que esto tendrá implicaciones importantes. Sin embargo, sus evaluaciones de cuáles serán estas implicaciones van desde declaraciones maximalistas de que la inteligencia artificial puede alterar la naturaleza inmuntable de la guerra o que la inteligencia artificial cambia la esencia psicológica de los asuntos estratégicos hasta puntos de vista menos extremos que se centran en cuestiones más específicas y limitadas como cambios en la tecnología de las distintas armas. Lo que es más importante es hacer predicciones sobre el impacto de cualquier tecnología en la guerra. Esto se debe al hecho de que lo que importa para el impacto de una tecnología militar no es solamente la tecnología en sí, sino cómo se usa. Para que una nueva tecnología tenga un impacto significativo, los usuarios deben idear formas novedosas de usarla, junto con doctrinas para hacerlo. Por ejemplo, los tanques estaban en el campo de batalla desde 1916, pero no mostraron su potencial militar hasta la Segunda Guerra Mundial, durante la cual la doctrina Blitzkrieg de la Wehrmacht combinó el uso de la aviación, el uso de las radios, con una forma novedosa de desplegar tanques sobre el campo de batalla. Todavía no está claro qué nuevas doctrinas, cambios organizacionales y regímenes de entrenamiento se desarrollarán en relación con la inteligencia artificial, por ejemplo, y otras tecnologías emergentes qué impacto tendrán. Los Estados, sin duda, son conscientes de que el dominio de estos nuevos avances tecnológicos abrirá la puerta al dominio mundial. Y la verdadera pugna entre las superpotencias no es otra cosa ahora mismo que la lucha por la supremacía en la tecnología, que están propiciando esta cuarta revolución industrial. ¿Y qué impacto tienen estas nuevas tecnologías en la economía y en las empresas? Pues, aunque aún no somos realmente capaces de sopesar su verdadero alcance, son muchos los que alertan sobre las necesidades de preparar a la industria y a la sociedad ante este tsunami tecnológico. Tsunami que viene lleno de oportunidades, pero que no está exento, como digo, de riesgos y del que ahora mismo estamos simplemente experimentando sus inicios. La historia de la economía y de las empresas es categórica. La innovación y la realidad social siempre vence frente a la resistencia y las viejas creencias. A fecha de hoy, por ejemplo, Tesla capitaliza más que las diez mayores empresas de coches cotizadas del mundo, que incluye a gigantes como General Motors, como Nissan o como Volkswagen. Aunque muchos criticaron a Elon Musk y su proyecto empresarial, el mercado le está dando la razón lo que subyace no es una guerra por un mercado, sino una forma disruptiva diferente de entender los negocios. Se ha denominado al COVID como una explosión cámbrica, referida a esa brusca transición en la evolución que se produjo hace aproximadamente 500 millones de años con la aparición de los miembros más primitivos de muchos animales multicelulares y que ha acelerado la disrupción digital muchos años, algo que puede, a su vez, acelerar el triunfo y la muerte de empresas y de sectores. Baste como ejemplo que prácticamente un nivel muy reducido de las acciones cotizadas, sobre todo las tecnológicas, han generado la casi totalidad de los retornos de la bolsa norteamericana, a su vez la que mejor se ha comportado en los últimos años. Pero en el fondo, y a pesar de todo esto, la verdad es que hay algo bastante más preocupante y es que vamos a un mundo en el que el poder está cada vez más concentrado, como lo refleja un estudio de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y el Desarrollo. Y pongo algunos ejemplos. China y Estados Unidos detentan ahora mismo el 90% de las 70 principales plataformas digitales, el 75% de la tecnología blockchain, el 78% de las patentes de inteligencia artificial, el 75% del gasto de computación en la nube y el 50% del gasto global de Internet de las cosas. Es decir, su peso es absolutamente abrumador en aquellas tecnologías que están transformando la economía mundial. Todo esto nos hace pensar que vamos a un mundo en el que cada vez menos países y un menor número de empresas concentran en sus manos un poder como el que nunca se había visto antes en la historia. Muchos de nosotros vemos a Europa y a España, en particular, ajena a esta pugna tecnológica. Las autoridades europeas y los propios Estados, unos más que otros, son conscientes de esta realidad. De hecho, la línea de acción 3 de la recientemente publicada Estrategia de Seguridad Nacional habla de desarrollar el sector industrial de la defensa, la seguridad y el espacio, así como las tecnologías duales, mediante la cooperación público-privada. Y el Ministerio de Defensa publicó en el 2020 la Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa, el cual dirigirá las actuaciones de IMAX de Masí del Ministerio. Recientemente, la OTAN ha lanzado la iniciativa Diana, con la que 17 países, entre los cuales no está España, proponen un acelerador de tecnología y ponen encima de la mesa mil millones de euros. Y la EDA sigue con su Capability Development Plan. Para terminar, le leo unas palabras del antiguo embajador Domecq, jefe ejecutivo de la EDA, referente a Europa. Y dice lo siguiente. Los retos a los que se enfrenta la defensa europea no son nuevos. La crisis económica y el empeoramiento del entorno de seguridad dentro y fuera de nuestros países solo hacen más perentoria la necesidad de afrontarlos. Si no los abordamos en los próximos tres a cinco años, arriesgamos que Europa, en su conjunto, y sus Estados miembros individualmente, no continúen siendo actores relevantes en la escena internacional, dejando de interesar a nuestros aliados y sin posibilidad de asegurar la defensa de nuestros valores e intereses a nivel global. La EDA La EDA Gracias por ver el video.